Bienvenidos a Santa Rosa de Calamuchita. Mi nombre es Cintia Costa, soy la Secretaria de Turismo y Cultura de esta localidad tan linda de la provincia de Córdoba. Estuvimos trabajando en los distintos protocolos que se van a implementar para la apertura turística, todo lo que tiene que ver con el sector de alojamientos. El sector gastronómico está trabajando en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo porque fue una de las primeras actividades que se pudo flexibilizar y ahora estamos continuando con las capacitaciones para las agencias de viajes, prestadores de servicios de turismo alternativo y demás. Y hemos aprovechado este tiempo también para poner más bella todavía nuestra ciudad, poner en condiciones nuestra costanera como cada año, la cartelería, cambiamos los ingresos a la ciudad, estamos por inaugurar nuevos miradores a lo largo de la costanera también y preparándonos con muchas ansias para cuando vuelva el turismo. Santa Rosa es un lugar que se caracteriza por la naturaleza, por este paisaje maravilloso como el que tenemos hoy detrás mío. Pueden recorrer distintos tipos de balnearios que se adaptan a la familia, a los jóvenes, a los amigos, el Cerro Vía Crucis, la Cascada, uno de los circuitos más importantes que tenemos acá en Santa Rosa, el Calicanto Jesuita, hay muchísimo para hacer y por la noche el centro es el principal atractivo de Santa Rosa, un centro completamente renovado que la gente va a poder disfrutar de los distintos locales gastronómicos y de todos los comercios que tiene Santa Rosa, que está totalmente pensada para el turista. En cuanto a alojamiento somos el segundo destino turístico más grande de la provincia de Córdoba en cuanto a plazas de alojamiento. Entonces tenemos desde camping, hostel hasta hoteles, cabañas, complejos de cabaña, con pileta, sin pileta, departamentos, hay de todo tipo de alojamiento para la familia, para los jóvenes, para los amigos y que se adaptan a todos los bolsillos también. Hay muchos cabañeros que se están sumando del sector de alojamiento al plan de previaje y la buena noticia es que se ha extendido hasta el 15 de noviembre para quienes quieran viajar en el verano, así que creo que esto es una muy buena noticia porque la gente todavía está un poquito expectante para ver cuándo se va a abrir el turismo, entonces esto de que se haya extendido nos permite que se pueda seguir vendiendo un poquito más. Para todos los que estén pensando en pasar sus vacaciones, después de un año complicado que hemos estado bastante encerrados, Santa Rosa de Calamuchita, yo digo que es uno de los lugares ideales de la provincia de Córdoba para estar en contacto con la naturaleza, para desenchufarse, para disfrutar del aire libre, del canto de los pájaros, de este paisaje maravilloso que está privilegiado por la mano de Dios sin duda, así que en Santa Rosa de Calamuchita, como yo siempre digo, los vamos a estar esperando como siempre pero con muchas más ganas para volver a recibirlos. ¡Gracias!